A todos y a todas, es un orgullo formar parte de una formación que defiende a las personas y que plantea las medidas que se están presentando aquí hoy. Iba a ponerle a la palabra orgullo un adjetivo que empieza por P, pero hay niños escuchando, así que dejémoslo ahí. Un orgullo y un honor. Si algo ha quedado claro en la última década es que las viejas élites que detentan el poder en España, más que tener un proyecto de país fallido, no tienen ninguno. Por eso obedecen ciegamente a la troika y suscriben cobardemente su proyecto. La austeridad, la devaluación interna, la Europa de dos velocidades, en la que el norte produce tecnología y el sur pone el sol y sirve copas. En vez de competir con China en explotación laboral, nosotros decimos que podemos y debemos competir con Alemania en desarrollo tecnológico y en valor añadido. En vez de bajar los costes laborales a base de perder derechos, aumentemos la productividad produciendo bienes y servicios mejor que nadie. Nosotros decimos que España tiene todo lo que hace falta para ello, excepto, seguramente, la voluntad política de nuestros gobernantes. ¿Y esto cómo se hace? Pues la verdad es que no hay que reinventar la pólvora. Lo saben todos los economistas de prestigio y lo saben todos los países que han aguantado mejor estos años. Lo sabe hasta la Comisión Europea. Se hace apostando por una economía del conocimiento y la innovación. Así es como se hace. Frente a las burbujas, el hormigón y los macroproyectos especulativos, nosotros decimos que hay que apostar por las universidades públicas y por nuestros investigadores. Por poner un ejemplo muy sencillo, el circuito Motorland, construido por la trama PP-PSOE-PAR y sus amigotes en las cuencas mineras de Teruel, se calcula que ha dejado un euro y diez céntimos en el territorio por cada euro invertido. Mientras tanto, la Comisión Europea calcula que cada euro público invertido en el séptimo programa marco generará de 5 a 7 euros de retorno en la economía. Ante esta evidencia, ¿qué hacen nuestros preparados y perspicaces gobernantes? Pues recortar un 36% en ciencia, dejando a España en un anémico 0,52%, que es cuatro veces menos que la media europea, la cuarta parte que la media europea. Como esto no les parecía suficiente, también recortaron casi el 20% en la financiación de las comunidades autónomas a las universidades públicas. Ante este sinsentido, nosotros decimos lo que dice el sentido común y los expertos. Hay que implantar un sistema de financiación plurianual para las universidades públicas que garantice su suficiencia financiera. No se puede hacer política con nuestras universidades. No se puede hacer política con nuestras universidades. Ante la emergencia económica, nosotros defendemos una universidad que sea útil a los agricultores, a los autónomos y a las pymes, mediante un sistema de evaluación periódica. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan la mayor parte del empleo y quienes más riqueza dejan en nuestra tierra, no las empresas del IBEX, la inmensa mayoría de las cuales pagan menos impuestos que un taxista y tienen sucursales en paraísos fiscales. Además de ser clave en un cambio real del modelo productivo, nosotros decimos que la educación universitaria tiene que ser un derecho y no un privilegio. En Estados Unidos, el 70% de los graduados acaban sus carreras hipotecados, debiendo de promedio casi 30.000 dólares al banco. Nosotros decimos que esto nos haría un país peor en lo moral y en lo económico. Por eso, apostamos por una revisión a la baja de las tasas de matriculación, junto con el incremento de las becas de grado y máster. Por eso, exigiremos la retirada inmediata del modelo 3 más 2. En nuestro programa marco nos comprometemos con la ciudadanía a todo esto y a mucho más. Son especialmente queridas para mí las propuestas de retorno de investigadores emigrados y de estabilización de la carrera investigadora. A lo largo de los años he visto a muchos colegas brillantes abandonar el país que los había formado en la excelencia y llevarse su ilusión y sus capacidades lejos de España. En el eje de universidades e innovación, como en todos los demás, no habrá cuatro opciones en estas elecciones, sino dos. O un cambio real, o seguir apostando por las medidas y la lógica que nos han traído al desastre. Eso es lo que nos jugamos la inmensa mayoría este 24 de mayo y nosotros lo tenemos muy claro. Es ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.